¡Mulia! Sentimiento de rabia Y orgullo porteño Que se baila Y orgullo porteño Y orgullo porteño Me conocen algunos como Fiki, otros como Feli Yo me acerqué a La Murga por mis hijos En realidad siempre me gustó Mi adolescencia Iba a los corzos de mi barrio En la zona de Victoria De San Fernando Ya La Murga no existía Pero bueno si La Murga es cuando nos vinimos a vivir a Buenos Aires La actuación fue en el Parque Avellaneda Una actuación que tenía La Murga Los Inevitables de Flores Me ofrecí para cantar, me tomaron para cantar Y terminé en los últimos años cantando, tocando la guitarra Haciendo varias cuestiones El Carnaval Que esto es una fiesta pagana Tiene que ver con Soltarse, liberarse Decir y hacer las cosas que uno no hace durante el año Tomamos un tema Que es el hilo conductor Y se hace todo el espectáculo En función de eso Con una Todas las canciones ligadas Con una parón Por un lado hay canciones que de pronto Hay veces que tengo que parar de cantar Porque se me caen las lágrimas Hay algunas canciones muy particulares Mucha No sé si llamarlo alegría o qué Pero el ver la cara de la gente al lado tuyo Mirándote, estimulándote Disfrutando con lo que vos le estás dando Es muy fuerte Es algo más que alegría Es una sensación como de mariposas en la panza Cuando uno está enamorado Tiene mucho que ver con eso La muda es arte popular El arte popular tiene un dinamismo muy grande Hace mucho tiempo en Buenos Aires En el siglo XX Había grupitos de tibes que iban por las esquinas Con cachos Y cantando canciones picarescas Para que la gente se despierta Y bueno, un poquito la idea nuestra fue recuperar ese espíritu Esto tiene que ver con uno de los elementos De la murga porteña Que tiene que ver con la goce Tiene que ver con lo visual Tiene que ver con lo teatral Tiene que ver con lo perlusivo Tiene que ver con las letras Eso es como que Básicamente es eso O sea, potenciar lo que tiene que ver con el carnaval Lo que buscamos es por solitar las cosas Que tenga mucho carnaval Que tenga mucho esta cuestión De fiesta del pueblo De fiesta de la gente Gente, como yo tomo Este sentimiento que me dice la gente Le pongo un rima Le pongo una melodía atrás Y lo llevo arriba del escenario Yo no estoy en el Hamburga de hace un año Porque me empezó a gustar Me empezó a gustar Cómo bailaban los chicos Cómo se movían Cuando siento el bombo Me da ganas de bailar Me encanta con la alegría Con la emoción Porque siento algo en el corazón Que me gusta No, no, no La murga no se prohíbe Se controla Las manifestaciones culturales más importantes Siempre se han hecho a través de las artes Las manifestaciones culturales más importantes Estaban censuradas Las personas sin mudarse Ya no podían hacer nada En la casa de mayo Las madres iban a circular Y al tiempo se escuchaban Nunca más, nunca más Cuando los habitantes estaban Por recumbarse Las calles de que pasían Inclusadas de militares No había libertades Ni se podían expresar No, 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 nunca más Nunca más Se viene la 19, 19, 19 Que te quiere recordar Recordar, recordar, recordar Se viene la 19, 19, 19, 19 Que te quiere recordar Para el que iría a memorizar Con carna yo quiero bailar Y así no siento poder encontrar Su madre a esta murga para celebrar Y con alegría cantar